El 4K llegó a la Argentina en 1997 y fue toda una transgresión de diseño en el segmento de los autos chicos. Con la segunda generación del 2008 se adoptaron formas más convencionales que sirvieron como base para la versión actual, con algunos elementos que lo acercan al kinetic design, por ejemplo la entrada de aire trapezoidal similar a otros modelos de la marca del óvalo. El frontal también recibió nuevos paragolpes y ópticas de igual forma pero ahora con terminaciones en color oscuro. El lateral mantiene su imagen anterior con líneas ascendentes, pronunciados pasos de rueda, su característica ventanilla trasera y spoiler. En las versiones más equipadas como la Pulse y la Top Pulse probada por nosotros, los espejos exteriores son del color de la carrocería y tienen la luz de giro integrada. Además llantas de lesión de 14 pulgadas de nuevo diseño. En el sector trasero las ópticas son transparentes y se renovó el paragolpes con la parte inferior incorporando superficies reflectantes. La configuración del interior es similar a la versión anterior. Los cambios se aprecian en los nuevos tapizados y texturas, en el volante que volvió al centro circular del K original, en los aros satinados de las bocas de aire y en el pomo de la palanca de cambios. La consola central incorpora un conector de 12 voltios y el comando para la apertura del baúl. Del lado del acompañante se mantiene el práctico hueco portaobjetos. El instrumental está compuesto por cuadrantes analógicos para el tacómetro y el velocímetro. Presenta nuevas gráficas e iluminación. A pesar de la falta de regulación en altura de la columna de dirección y la butaca, la posición de manejo es correcta. La habitabilidad de las plazas traseras es aceptable teniendo en cuenta al segmento que pertenece. El baúl con umbral de carga bajo y ancho mantiene su volumen de 263 litros y puede ampliarse si es necesario abatiendo el respaldo trasero. La versión Top Pulse del 4K está propulsada por el conocido motor ROCAM Lastero de cuatro cilindros en línea, 1.6 litros, que desarrolla 95 caballos. Está acoplado a una transmisión manual de cinco marchas muy bien sincronizada. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 8 litros cada 100 kilómetros. Con este propulsor y su bajo peso, el 4K es muy ágil en la ciudad. En la ruta, si bien es algo sensible a los vientos, el comportamiento es correcto. Cabe acotar que 4 además ofrece la versión inicial del 4K, el motor de 1 litro con 63 caballos. Ford mantiene la configuración de seis versiones del modelo anterior, es decir, Fly, Fly Plus y Fly Viral con el motor de 1 litro, Fly Viral, Pulse y Top Pulse con el 1.6 de 95 caballos. En el primer nivel, el nuevo K incorpora al sistema de sonido con CD MP3, al apagado automático de luces, al asiento trasero abatible, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos en las cuatro plazas y abdominal central, cuatro apoyacabezas, barras de protección en las puertas e inmovilizador de motor. En la versión Fly Plus se agregan el aire acondicionado, la dirección asistida, conexiones para iPod y USB en la guantera y Bluetooth. En el nivel Pulse se suman varios detalles estéticos, exteriores, color carrocería, los faros antiniebla, delanteros, cierre centralizado de puertas y cristales a distancia, cierre en rodaje, levanta vidrios eléctricos con sistema One Touch para conductor y acompañante, apertura interna de baúl y desde el comando a distancia y la alarma volumétrica, entre otros. Finalmente, la versión más equipada, Top Pulse, incorpora los airbags para conductor y acompañante. La gama del nuevo Ford K contempla cinco colores de carrocería y en noviembre de 2011 los precios van desde los 52.000 pesos de la versión Fly 1.0 hasta los 69.480 pesos de la versión Top Pulse 1.6. Cabe destacar que Ford ofrece al K en sus versiones Fly Viral 1.0 y 1.6 para ser adquiridas a través de internet, con precios de 56.000 pesos y 59.000 pesos respectivamente. Esta plataforma de compra fue presentada en 2006 y desde entonces entregó más de 28.000 unidades. Se puede criticar la ausencia de un elemento de seguridad importante como el ABS, pero por ahora es una desafortunada práctica del segmento. El nuevo Ford K ofrece una estética mejorada, comportamiento confortable y ágil en la ciudad, buenas prestaciones en la ruta, equipamiento acorde y puntos más que suficientes para quienes buscan su primer auto.